2 por 1 es 2 2 por 2 es 4 2 por 3 es 6 2 por 4 es 8 2 por 5 es 10 2 por 6 es 12 2 por 7 es 14 2 por 8 es 16 2 por 9 es 18 2 por 10 es 20 3 por 1 es 3 3 por 2 es 6 3 por 3 es 9 3 por 4 es 12 3 por 5 es 15 3 por 6 es 18 3 por 7 es 21 3 por 8 es 24 3 por 9 es 27 3 por 10 es 30 3 por 10 es 21 3 por 10 es 21